Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Fíjate Mario, el día de hoy nos encontramos en Izalco. ¡Qué bonito pueblo, Mario! Dicen que aquí es la ciudad o el pueblo de los brujos aquí en El Salto de Salvador. Es muy reconocido por eso. Ya muchos amistades nos han contado que es muy reconocido por eso, porque en realidad sí se trata mucho eso de la brujería. Que de hecho, Mario, hasta el equipo local, no sé si de fútbol o de básquetbol, de básquetbol se llama exactamente Los Brujos, Mario. Los Brujos de aquí. Aquí de Izalco. Aquí es donde tú puedes venir a hacerte también limpias, cosas así, muy espirituales. Dicen que aquí te embarran el huevo, Mario. ¿Tú te dejarías embarrar el huevo? Ah, claro que no, Paul. ¿Cómo crees? Pero no venimos solos, Paul. Exacto. Así que, Mario, di la frase mágica. Matatero, tero, tero, matatero, tero, dang. Que se aparezcan los invitados. ¡Ya! Tino, Jackie y Wendy, ¿ya habíamos grabado un video con ella? Sí, de hecho, justamente hace un año, Mario. Pero también nos acompaña alguien. Lo queremos mostrar al detrás de cámara. Él es el camarógrafo, pero es tío de Jackie y Wendy. Mira, camarógrafo, el que echa tortillas, la cucuza, el manager, el que agarre el billete y de toda onda. Él no nos da nada de dinero a nosotros. ¡Eh! ¡Eh! Vamos y... Ya lo exhibieron. 50 y 50 como el... Y también tenemos a Melisa del canal de Nano Nano. No más que ahora el pinche Nano la dejó abandonada. La dejó sola. Veníamos sin camino. Pero no estoy tan sola, los tengo ustedes. ¡Ah! Así que ahorita vamos a ir a conocer más del tema Islalto. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Tecozol. Turicentro a Tecozol. ¿Qué viene siendo ahí? ¿Qué es? ¿Playa, río, alberca? No, es un bañario. Ajá. Es un bañario de piscinas que allí nace el agua. O sea, allí se genera el agua y nace y después de las piscinas hace un río. Se recuerdan de los zorros. Ese río llega a saltar. ¡Ah! Pero vamos a conocer allá. Y vamos a hacerles unas tomillas. Nos vamos a llevar a la bonita que se bañen allá. Sí, claro. ¡Ah, que nos bañamos! Ya nos dijo cochinos. Oye, a mí no me toca bañar el día de hoy, ¿eh? No, a mí me tocó ayer. Ya, oye, es exageración. No, ya no. No, ya no. No, la verdad, yo desde que llegué a El Salvador no he probado el agua salvadoreña. No, 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 que vamos. Vamos, porque ya nos hace falta. Mira, ya llegamos aquí, Paul. La verdad está una chulada. A Tecozol. A Tecozol. A Tecozol. A Tecozol. Pero va junto, pero la... A Tecozol. ¡Guau! A ver, me puedes... Y desde que yo tengo uso de razón, esos sapos ahí están. ¿Eso es de roca? Sí, eso es de roca. ¿Cuál? No, 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 no. No le digas así a tu hermano. ¿Qué pasó? Ah, yo me sabía que aquí. Mira, mira. Es un sapo regular y aquel es un sapo maya. Y aquel es un sapo maya. ¿Por qué va a puto de nuevo? No, no, no. No dijimos sapo azteca. Dijimos sapo maya. Me estabas explicando ahorita de dónde viene el agua, de dónde... Ok. El agua nace en aquel sector de allá, en el final. Ajá. Y ahí, como a mitad de la piscina, hay un drenaje y empieza y se forma el río Atecozol. Ajá. Por eso es que se llama todo ese río. Va a dar allá al océano, al Pacífico. ¡Guau! Y pero aquí nace. ¡Órale, órale! Es mucho trayecto al Pacífico, ¿no? Pero eso es una vena del volcán de Izalpoz. ¡Órale! Pero ahorita no se ve porque se le da pena. Se esconde, ¿eh? Ahorita vamos a ver, vamos a probar si está muy fría o si está tibia. No. Porque ayer... ¿Cómo es por lo regular? Es helada. ¿Es helada? Es frillísima. Y ahí donde ves, si ves que tan cristalina está, pero donde ves esas adivisiones, ahí va más profundo, más profundo, más profundo. Allá sí, allá te topa. Sí, Lanzo, sí. No, pues entonces, Leo, porque no sabemos nadar. Venimos de un lugar de pleno. ¿Sabes nadar? No, yo... Ey, el que vive en Atecozol y no sabe nadar, no... Fíjate. No tuvo niñez. Aquellas no pueden nadar. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Jackie, ¿sabes nadar? No. Wendy, ¿sabes nadar? Quien vive en Izalcoz y no sabe nadar, no tuvo infancia. No tuve. Pero nos podemos enseñar. No, 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 no. Mira, mira, mira. No, 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 no. No tuve un tío que me viniera a enseñar a nadar. Pero es mentira, es mentira. Nosotros nos escapábamos de la escuela con mi primo y veníamos a practicar el nadar. Entonces, a lo que le faltó es escaparse de la escuela para venir a aprender. Sí o no? Es que a veces por las travesuras no aprenden nada. Tiene lónica. Sí, claro. Melisa, ¿sabes nadar? Sí, ella. Ah, pues que te enseñe, pa' vos. Te puede enseñar. Y yo te... Ay! Y por si acaso, planteamos RCP. ¿Cómo va a ser? Le van a dar CPR. Es lo que quiere. El CPR. Ay, Paúl. Pero mira, Paúl le está preguntando dónde está el carnet del CPR. No, no, pero no te preocupes con vos, va a practicar. Es que ya, ya, ya cumpleaños mañana. Es que ya mañana, ya mañana los dos van a ser mayores de edad. Exacto. Aquí va a haber algo, ¿verdad? No. ¿El tobogán sirve o no? Pues es que viene más seguido. ¿El tobogán? No, no, hombre. Yo, mira, mira, mira. Pero dice, yo que vengo más seguido. Tenía como... ¿Cuántos años de Salvador? Como 16 años. ¡Ay, caa! ¿No venías del Salvador? No, así viene más seguido. ¿Y veniste de vacaciones? Sí, vení de vacaciones. Ah, no, entonces tiene más... Con motivos de fuerza mayor me cayó unos días más. Ah. Aquí te metes los pies y te hacen el pescador. Hay mucho pescadito, ¿verdad? Sí. Sí, es lo que estaba mirando. La neta, sí, está bien chido. Y mira, a donde ves ahí esa línea, es la línea divisoria de la profundidad de la piscina. Eso tienes que hacerlo antes porque te puede dar algo en el cerebro porque es muy fría. Entonces, es como calentamiento. Ok, son buenas tácticas. Pero a veces dicen que el mejor aventarse así se quita más rápido el frío. Ya vas a quedar, ya vas. A ver, sigues. Hirvieron las descapadas. Tú sigues, tú sigues. No, yo no puedo. Entonces, ¿no te vas a bañar? No podemos. No, pues no podemos nadie. No se crean, no se puede. No, pues ni modo. No, pues ni modo. No, pues ni modo. No, pues ni modo. No, wey. ¡Ja, ja, ja! Va que te metas. Está bien fría, wey. Por qué no tienes un sueño. Tenía miedo que si iba a morgar. Y ya lo he matado. Para que no sintiera tanto frío. Ahí te va. Ahí se va, perdone, perdone, bañate, bañate, bañate. Si se le va a caer. ¡Suscríbete al canal!